Hola, viciosos de Marro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mandar saludos a Jan Charlie, a Luis Calín y a Jan Ortiz y también vamos a mandar saludos a Fernando, a Chiquis, a Oscar, a Anthony y a Juan Pablo Estos son los 3, 6, 8 comentarios, ¿no? de la guerra anterior y bueno, les invito a que en este video de Guerra de Alianza manden sus comentarios para poderlo mencionar en el próximo video de Guerra y bueno, vicios de Marro, esta temporada 15, mando un saludo acá a mis compañeros de mi nueva alianza son varios compañeros que están acá ahorita en la nueva alianza que estoy ahí vamos a mandar saludos a todos los vicios de Marro en general a mi grupo, a Chela, a Lora, a Alan, a Sias, a Joan, Tony, wow, son bastante a todo el grupo, la alianza que estoy ahorita, a Nico RD, a Nico yo, ¿no? a Daniel, a Alex, a Bolon, a Firon, a Alex, Paulista, a Jero, a Andrés y a Carlos a todos los vicios de Marro y bueno, continuemos vicios de Marro, sí, sí, sí ahora, en esta nueva alianza JMG estoy en el... voy a hacer el camino 2 vamos a enfrentarnos contra Vispa y bueno, vamos a ver qué personaje mejoras activas, inmune ah, hemorragia táctica de defensa bueno, yo tengo Omega Red y Omega Red como todos sabemos vicios de Marro es un buen personaje es inmune, envenenamiento, ya, hemorragia entonces, este personaje me lo voy a... para mí, no tengo ningún problema pelear con ella contra Vispa entonces, para mí, es fácil Omega Red es un buen personaje vicios de Marro pero no está duplicado pero no importa, igual este sí es un buen personaje pero duplicado sería un poco más, sí, sí mira, aquí con golpe fuerte nada más, como puede ver y ataque 1 adiós, a Vispa es una Vispa de 6 estrellas bonus para la alianza, claro que sí bueno, continuemos a ver con Kima nos toca vicios de Marro a ver, a ver, vamos a ver ajá ya sé, nos toca ahora nos toca pelear con otro personaje vicios de Marro a ver, ¿quién es? uy, es este personaje wow frisibilidad, unalación espina, psíquica 2 protección maestra táctica de defensa bueno, Morristán es tan complicado como yo pensaba en Visión de Marro así que, bueno, no sé qué va a ser complicado este personaje ahí vamos con todo a ver, vamos, vamos y comencemos contra este personaje que no es nada difícil solo hay que tener en cuenta que tiene a Copa de Poder también pero con Omega Red es inmune así que no le va a afectar tanto que digamos pero hay que tener en cuenta que este personaje es un poquito fuerte está por algo lo han puesto en este nodo así que hay que tener cuidado eso sí, ¿ah? nadie debe confiarnos ya saben, es el nivel Marvel interesante a ver, golpe fuerte a ver nos alejamos un poco porque el ataque 2 te quita bastante energía así que wow, hay que tener en cuenta eso es Visión de Marro eso sí, sí, ¿ah? hay que mantener más que nada la distancia contra él Visión de Marro wow me bajó casi como el 20% roba vidas para regenerar un poquito más de vida para robarle bueno, pero hasta ahora no es nada complicado Visión de Marro como están viendo vamos a derrotar la música está grabando bien ya, continuemos bueno, lo vencimos más bonus para la alianza estamos temporadas 15 estamos en platino así que vamos para todo platino para 3 vamos a llegar así que vamos con todo bueno, ahora en este camino soy de camino 2 como les voy a decir estoy en el grupo 3 bueno, me tocó ahora pelear contra un Edma muy perifán y muy de cargas maestría marcial potencia maestra vida táctica defensa ok, ok bueno, no es tan complicado que digamos tengo Spiderman Spiderman es bueno no, siempre que pelear contra un Edma siempre me he ido con Spiderman y siempre me he ido bien no he tenido problema sobre esto entonces, bueno no tengo que hacer nada y bueno, a ver vamos a comenzar ahorita a ver vamos a pelear contra Edma a ver el ataque 1 Edma y el 2 se puede se puede eludir pero hay que tener en cuenta eso para eludir también hay que saber cómo eludir pero yo me protejo porque no quiero que me confunda y me va a bajar bastante vida así que mejor lo voy a provocar Spiderman me quedo ahí lo más me protejo ya no va a hacer nada no va a hacer eso el ataque 1 ni el ataque 2 tenemos que romper ese como está en modo rubí entonces está un poco complicado ¿no? modo diamante y bueno aproveché le hice ataque 2 al toque nada nada más esta guerra sigue bien reñida nada más eso sí les comento de todo ya falta poco para acabar la temporada 15 así que pilas los premios también son buenos ahora que se han actualizado los premios de guerra así que wow hay que estar pilas aquí me dio la lucha sus controles invertidos de enmafro aquí usé el ataque 2 pero estaba protegido no puede ser pero bueno continuemos toma ¿eh? más que pasa listos esperen no necesito tener combo cada golpe que genera genera como 600 700 800 así que fácil 8000 6000 de daño bueno ahora vamos a pelear contra este personaje nebula pero que no tiene lo mismo debe tener ¿no? y una carga recibe de ventaja armadura potencia maestra vida más intensiva táctica de defensa defensor de habilidad daño bueno yo le quería poner spiderman porque con el ataque 2 lo quería derrotar más rápido pero dije mejor me voy contra blade porque blade también me puede ayudar bastante bueno vamos a continuar a ver la pelea listo a ver comencemos ahí vamos nebula ¿qué personaje nebula? no es nada complicado contra el imperme lo bajaré más rápido solo que tiene la copa de poder ojo eso sí es el que tené en cuenta el ataque 2 es fácil de eludir no es nada complicado bueno eso sí se sabe de leyes de marvel y bueno copa fuerte la copa de poder huy hay que tener en cuenta eso sí eso sí le puede afectar mucho y bueno con esto ya estamos derrotando a este personaje uy no nada complicado bien como siempre ayudando siempre acá este gran personaje y bueno a ver vamos vamos pues ¿qué pasa blade cómo te deja de vencer así tan fácil te desconozco me atacó un ataque 3 pero no me bajó casi nada menos mal me puedo regenerar menos mal que me se puede regenerar si no yo estaría muerto casi la malo casi la copa de poder siempre es un fastidioso y toma nebla listo nebla ¿qué pasó? te vencí y bueno misión de marvel eso es todo lamentablemente hemos perdido ahorita en esta pelea pero bueno no es nada complicado vamos a mejorar no no